¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy me encuentro nuevamente en League of Legends, hoy estoy en solo soporte y esta vez estoy con Zack y a este campeón me lo recomiendo un suscriptor del cual lamentablemente no me acuerdo su nombre, pero me dejó un mensajito en la fanpage. Así que amigo, no me acuerdo su nombre en este momento, ya estoy en partida, pero muchas gracias por recomendarme este pick, no se me había ocurrido y Zack actualmente es uno de los junglas más rotos del jueguillo. Así que pinta bien esto, pinta bien. Bien, estamos contra una Bane. ¿Quién quiere? Conga. Contra una Bane, contra un Dresh. Pero yo tengo mi Q y los puedo pokear. Miren. Mentira. Ah, pero no gasto manada. O sea, esto pinta muy bien, porque los voy a... Tiene poquito rango esta mierda, ahí está así. Ay, de veras que tengo que activarme el casteo en esta habilidad. Soy un pelotudo. Denme mi moco. Papam. Ah, que soy pelotudo. Vieron mi flash, Dios mío. ¿En serio? ¿Vieron mi flash? Buena. Oh, Dios mío, ese flash. Ese flash que me mandé, la putísima madre. Me cabecía. Bueno, le pasó a Faker. No me va a pasar a bien. Oh, Dios mío. El Dresh está jugando muy bien. Siempre me salen Dresh buenos. Me acuerdo que hace como seis meses subió un video donde... Era literalmente Madlite ese juego. Ya. Ya, el Jid también, pero aquí nos ganan por un nivel. Y esta madonna tiene esto y este madonna tiene esto. Ya. Voy a empezar a jugar agresivo. Me aburre. No, mi moco. Mi moco. Está en nivel... Es que era obvio. Se tiró a pelear nivel 4. Un nivel abajo se tiró a pelear. Era obvio que le iba a pasar eso. Y se tiró como a darle cara. Eso fue el tema, gente. Que se tiró. Ven, nivel 5. Contra nivel... ¿Cuánto? 6. Vamos a ver si podemos ganquer en medio. No, no. No hay mano para ganquer en medio. A ver... Se le van a tirar a este... Se le van a tirar a este... A ver... Se le van a tirar a este... A ver... A ver... Hay útiles luz para todos. Ya, bien, 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 bien. Ahora me ayudamos a uno. Tengo que gastar todos, eh. Bien, bien, empezamos a recuperar. Ya. Yo voy 004. Estaba haciendo mi peguita. Pero... Igual deje en desventaja me ADC. Una o dos. Ustedes van a decir en los comentarios. O me ADC es malo. O yo lo deje muy en desventaja. Yo creo que yo... Igual puede ser las dos cositas. Porque el Thresh lo ha zoneado mucho. Pero igual he visto que no... No sé. No sé gente. No explotan la torre. Una o dos. O nos explotan la torre o matan a MS. Voltea. Amigo. Algo básico. Algo. No. Puta madre. No te creo, man. Este conche su madre, loco. No. Dale cabros, tengo pasiva. Estoy tanqueando todo. Tecnía pasiva. 06. Vamos bien, vamos bien. Uh, el tema es que arriba nos están botando... Todo. Vamos a ir a ayudar. Que nos vamos a hacer como objeto de poquito daño. Este. Este. Que nos da penetración. Y vida. Uy, se lo... Cuántos son? Tres. Sí, la vendí. Me ralentizó muchísimo. Vamos, vamos, vamos. Tengo mi pasiva. Defiéndeme, defiéndeme, puto. Defiéndeme. Bien, bien, puto. Me defendió. No, 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 no. Cuidado con NASUS. No tengo mi pasiva. No puedo iniciar, no. No, pero esta torre no la van a botar. No es mi guardia, putos. Hall de... Hall de puerta. Hall de torre. Oh, no, me lo... Le pegaron, eh. Estamos en la Camille. El daño de la Camille compensa la falta de daño de nuestro ADC que tenemos. No, no, no. Aquí como lo... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Se salvó. Saquen el ping. Bien, bien, equipo. La Camille está muy rota, gente. Tienen que aprovechar de jugarla. Pónganle esta Maestría del Coloso. Revienta, de verdad. Está muy rota la Maestría del Coloso. Todavía tienen que seguirla nerfeando. Por lo menos en mi opinión. Ya se empieza a emparejar. Creo que hay que salir. No, 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 no. Nos jodamos. Tengo mi pasiva. No, 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 no. No, no, no. Pero pégale. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué hacía mía de ese? Tenía que pegarle al que tenía más cerca, nomás. A buena. Me reventó la pinche pain. Me voy a hacer un corazón de hielo. Ojo, ojo... Estupido. ¡Vultea! ¡Vultea! Me volteó. Me volteó... Me golpeó... Me reventaron. Puto, muérete. Bien... Esto fue un ace, ¿cierto? ¿Puede ser varón o win? Varón o win El tema, gente, es que el Víctor los está reventando Y ellos están haciendo focus mal Se le van de cabeza al Lucian Cuando el Víctor con la Camille Son las que están Reventándola De hecho, el Víctor, si el Víctor es el que le hace todo De la OE Y focusean al Lucian y al Chaco Que son los que menos hacen Uh, se la pigió No, se murió Cagamos Cagamos porque aquí están matando a alguien también No, pero ¿Por qué flechaste, amigo? No, la puta madre No, este fue cagazo Yo me tengo que salvar Este buen me va a seguir hasta la muerte ¿Podrán hacer? No No pueden Oh, qué intensa la partida, gente La embarró Realmente la embarró Ya no, vamos a hacer este ítem de daño Nada más Me voy a poder echar un Relay También soy bastante pelotudo No, no importa Pero con esto ya tengo 3000 de vida Ahora me voy a hacer Creo que más vida Deberíamos intentar hacerlo Ninja, mente Ya bien Un flash menos ¿Quién está tirando a Surrender? Ah, vale Mi ADC Está buena la partida ¿Por qué Surrenderla? Está buenísima Uh, dale, dale Bien, bien, bien Oh, me comí la cara del flash menos ¿Pero qué hacen estos imbéciles? Lo podremos hacer, si podemos 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 Vamos a ganarla Vamos a ganarla Quedo el set vivo Vamos a ganarla ¿No quieren? No, ¿qué hicieron? Qué tensa la partida Está buenísima esta partida Gente, no me canso de decirlo Espero que le dejen su suculento like Y también Que no se olviden de que pueden comprar los juegos Más baratos en guedosap.com Link en la descripción de este video Lo que pego, ¿eh? Lo que pego, viejo Uh, la puta madre Se te fue el ángel, amigo La vendimos No te creo No te creo lo que se cura Puto G Dios luce Tiene que mantenerse vivo Se les va a empujar eso Lo bueno es que no había varón Para que sacaran Sí, miren Yo A ver ¿Qué les puedo hacer? Es que como que parece que el luce No quiere jugar la partida Entonces igual es entendible Por lo menos no se dio afk Y eso se valora Igual ha hecho su aporte En las teamfights Ahora un corazón de hielo, gente Ahora tenés que pegarme Pues ven Estoy casando súper rápido Y ahora hay que irme ¿Qué pasó? Vamos, vamos Vamos, vamos, equipo Creo que compré mal Sí, soy un pelotudo Pero no importa Hay que empujar los inhibidores Tenemos abiertos No es que Nosotros no tenemos la obligación En esta partida Ellos la tienen Ellos la tienen Ellos están con la presión Y tienen los Guardian Angel También Al otro A ver si me siguen Sí, me están siguiendo Me están siguiendo Vamos, vamos, vamos Vamos a ir comandando Comandando Rotaciones Y ahora hay que meterle Presión en bot Y acá es donde Tienen que pelear No, cuidado Cuidado Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Yo me la tanqueo, yo me la tanqueo ¿Esperamos? Bien Excelente partida Uh, qué partida Esa gente Yo creo que esta partida Va a ser de larga duración Porque Realmente Cada parte de la partida Estuvo muy buena Es una partida muy larga Muy extensa Especialmente Me gustó mucho el final Cuando comandé las rotaciones Del equipo Así que espero que Esta partida les haya gustado Si es así No se olviden Suscribirse Dejar sus suculentos Y su que estruques Likes Y también pueden visitar Y comprar los juegos Más baratos del mercado En gui2a.com Link en la descripción De este video Y usen el código LAS Para un descuento Muy, muy, muy Suculento Así que esto fue todo Por el día de hoy Yo soy Laspic Y nos vemos Hasta la próxima Adiós